hablaremos sobre el campeonato del napoli luego de 33 años de espera este equipo fue fundado ya que hablemos de la historia el 1 de agosto de 1926 y es conocido por los azules y también reconocido por ser el único equipo representativo del sur de italia porque sabemos que milán roma turín junto a estos equipos suele pelear este napoli y a lo largo de los años ha tratado de competir cosa que ha logrado en los últimos años luego del ascenso luego de haber estado algún tiempo en la serie de es decir ganó dos veces en tres títulos del escudeto con diego armando maradona no en su fila ganó en las temporadas 1986 87 y la 1989 90 pero algo que no menciona nadie y en ningún vídeo es que esos títulos estuve recabando información eran cuando valían dos puntos la victoria y el empate claramente un número y se está implementado recién el tema de los tres puntos primeramente en la liga inglesa terminaría por concretarse de manera obligatoria a través de la fifa luego del mundial 1924 1924 disputado en estados unidos y es decir con este detalle mencionó que el napoli gana por primera vez una liga de tres puntos que está tercera en esta temporada de la mano de jugadores como victor shimen caras kelly a raspador y y rino sano 100 y sambo anguisa entre otros jugadores alex meret en compañía del técnico claramente que tiene mucho que ver en este título luciano spalletti el italiano un técnico histórico este país que es italia la verdad merecidísimo por lo que había hecho napoli en esta temporada no pudo avanzar más fácil a la champions pero ya hizo algo histórico para su historia justamente ya que nunca había avanzado de octavo de final en champions league este año llegó a cuarta de final fue eliminado por un mítico de la uefa champions league el segundo más ganador el act miran con siete títulos que va a enfrentar al inter en el clásico de la madonna madonna en las semifinales de esta competición pero lo hecho por el napoli es histórico por donde se lo vea debido a que gastó muy poco dinero y parecía que se había desmembrado en la temporada pasada o sea al inicio de esta temporada ya que muchos jugadores salieron del club y se hizo pocas contrataciones y quien ya por ejemplo fue una contratación del surcoreano y una contratación que fue un poco barata por el nivel que ha demostrado es de carlos kelia el que ya no ya tenía un nivel altísimo en la temporada tanto a nivel de copa liga como también en la uefa champions league bueno aprovechando este momento hablaré también de otros títulos que tiene el napoli a nivel continental tienen la copa de la uefa que actualmente la uefa europa league que también ganó en el tiempo en el que estuvo en el equipo diego armando maradona del año o sea la temporada 1989-1990 después hablemos otros títulos que tiene el napoli tiene seis copa italia una la primera justamente la ganó estando en segunda división que la temporada 1961-1962 en 1935-1936 1986-87 en donde ganó doblete en italia en la primera el primer escudeto y otra copa italia en 2011-2012 la quinta y la sexta fue la cuarta en realidad la quinta fue en 2013-2014 y la última en 2019-2020 que el último título del cuadro napolitano y tiene dos supercopos de italia en 1990 y 2014 respectivamente un club con mucha historia que no sólo representa en el fútbol sino en el tema político también ya que siempre hubo una rivalidad importante entre el sur de italia con el norte de italia donde están los poderosos del país contra la juve no está la milan a la roma al asio es netamente plausible y le dejaré un vídeo de lo que fue está este fenómeno en realidad del napoli en las calles antes de partido no pude encontrar un vídeo que no tenga derecho de copyright va a poner el vídeo pero lo pondré en otras ocasiones felicidades napoli y aquí va el vídeo va a poner el vídeo